Un ser artificial ha sido el sueño del hombre desde el nacimiento de la ciencia. Y no sólo desde la edad moderna, cuando nuestros antepasados asombraron al mundo con máquinas pensantes, monstruos capaces de jugar a la ciencia. ¡Qué lejos hemos llegado! El ser artificial es ya una realidad, un simulacro perfecto, de miembros articulados, capaz de expresión verbal y no carente de reacciones humanas. Ni de respuesta al recuerdo del dolor. ¿Qué te ha hecho sentir? ¿Enfado? ¿Susto? No le entiendo. ¿Qué he hecho a tus sentimientos? Me lo ha hecho en la mano. Ya. Ahí está el pelo. Descúbrete. Aquí, en Cybertronics de Nueva Jersey, el ser artificial ha alcanzado su máxima expresión. Universalmente adaptado, el MECA es la base de cientos de modelos que sirven a la especie humana en multitud de tareas de la vida cotidiana. Ya está. Gracias. Pero no tenemos motivo para felicitarnos por ello. Debemos de estar orgullosos. Pero, ¿qué es lo que hemos logrado? Si la abre. Un juguete sensorial. Con circuitos de conducta inteligente basados en una tecnología de secuenciación de neuronas tan vieja como yo. Creo que mi trabajo sobre el trazado de la transmisión de un impulso en una sola neurona nos permitirá construir un MECA de un orden cualitativamente distinto. Propongo que construyamos un robot capaz de amar. Amén.